¿Conoces alguna compañía de telefonía que por hacer tus llamadas te lleve de crucero? En Patumóvil, por contratar nuestro plan Empresa Plus, te regalamos un crucero para cuatro personas a diferentes destinos europeos. Patumóvil somos de aquí. Es decir, que cuando llames estamos aquí, no por ahí. Ah, y tenemos cobertura en todas partes. Patumóvil, somos de aquí.